Definiendo y acoplando nuestro audio profesionalmente Acércate y siente la calidad en audio profesional Escucha la nitidez de nuestros agudos Changa Escucha la majestuosidad de nuestros medios Escucha la furia sónica de nuestros bajos La cuenta regresiva ya comenzó Todo listo, todo preparado Bienvenidos a este gran baile hoy con mi amigo Sonido Mamery Qué bonito, qué bonito gesto de amistad, de cordialidad, de caballerosidad Mamery y sonido de la... Vamos a iniciar con un éxito de Ramón Rojo con la Changa Cuatro millones de visitas, miren nomás Allá en las pantallas de Mamery Qué bonito, qué bonito gesto de amistad Iniciamos La tlaca, Mamery y la presencia de ganático Cuatro millones de visitas, miren nomás Todo listo ya Ay, 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 ya, 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 ya Yo también tengo interesante Frнибудьvery ¡D.J. Amai! ¡Mira nomás qué bonito locotipo de sonido! ¡Changa! 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 ¡Cuánto, cuánto, qué felicita! ¡Gracias! ¡Va a pedir! ¡Ya llegó la campana! ¡Ya llegó la campana! ¡Ya llegó la campanera! ¡Que del campano no está colombiana! ¡Ya llegaron los pequeños! ¡Guateco! ¡Morro! ¡Descopterón! ¡Muñequitos! ¡Lucy! ¡Puro blujateras! ¡La! ¡Changa! ¡Llegaron los neques! ¡Siete patrón rojos y ya! ¡La! ¡Changa! ¡Llegaron los neques! ¡Llegaron los neques! ¡Ellos son! ¡Toda la banda de Santa Cruzito! ¡Meto TV! ¡Chito! ¡Johnny! ¡Grabbo! ¡Cuicholo! ¡Para que ella es peligrosa con su movimiento en cadera! ¡Llegaron los neques! Y era lo más que bonito se vieron los batidos De su vida Gracias A mi amigo Mamir Esta noche Se baila Con Mamir Chon 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 chonga Movimiento Movimiento No hay sexo Ni de sexo Pa' miles y frantes Que va llegando con la Chon 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 chonga Chon 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 chonga Chon 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 chonga Electro Boy Y era lo más que nunca presente Las famosas Aquí en Lucis Yo no tengo nada Chon chonga Ramón Rojo Villa Movimiento Pati Para Pati Lara Producción De San Juan Chon chonga Chonga Aquí están los reyes Siempre con el rey de rey de sonido Ya llegó la campan, ya llegó la campan, ya llegó la campan, ya llegó la campan, ya llegó la campan Aquí está el chicho, huicho loco, neques, Santa Cruz está presente con la Changa Está al revés, está al revés Santa Catarina de Virginia, llegaron los chamaquitos L2 Luster, su esposa Faola, su pequeñito Luisito, hoy esta noche con la Changa Bienvenidos a San Ramón Rojo Villa, a nuestro lindo barrio resbaloso, al Molochino de Juárez, organización N.S.G. Munteco Quiero comer, llegar, levantando las pejas, quiere bailar por todas las costas, toda la costa de Guerrero Llegó Mr. Llegó Mr. Llegó Mr. Salud para mi compadre S. 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 Sonid. M External Manda Maldita T, 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 L, N, R, F T, 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 L, R, F T, 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 T Chantanita Aniceto Bolina Y Soxionsusa Chantan, 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 Chantanga San Antonio de las Huertas ya llegaron Famosísimo César Rodríguez con la Changa Muchos esteros técnicos y originales Pero como la banda de los cuatro Mi madre Cuatro albos El cráneo Que rifa, que rifa con la Changa Y dice Cumbia Campanera Ya llegó la campanera Este templo es el 10ero Que viene llegando con la La Chang, 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 Changa La pequeña Lulú Desde Hidalgo Vino para solo ver a su vida Changa La única y visible Organización N, SS, J Barrio Resbaloso Keiko Apel Lágrimas Chachachachanga Chachachanga Para ver que son los curiameros Que la aguanten la No venimos en canción No venimos en pie Ella es peligrosa Venimos a ser A Solidero A Noso Carri La voz del Tío Jojo A las duim Ramaz Osachino Barrio Resbaloso Chachachanga Chachanga En la costa grande la negra, una rara en la lluvia para la campanera. En la costa chica, en la costa grande la negra, va a bailar en la luvia la negra campanera. Bienvenido, Ramón Rojo Villa. A nuestro lindo barrio Retraigoso, Almón Rojo, de Cuárez, Organización N.S.J. ¡Está realizado!